2 Si el amor llama tu cuerpo Abre el ángulo de lo que enses más Sentirás ilusión, una nueva emoción Te harás un lugar Lo que necesitas Soy Jesús, Jesús Suente Y vamos a buscar un matrimonio para La media maldad Y la verdad es que bonito Las citas que tenemos con ella Una vez y tal Y mira a las buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Un poquito de sube, es que lo bajamos Súbelo, súbelo, por si no no va a pasar Sube, sube Sube, sube, súbelo, súbelo Oye, una canción Aquí vamos a ver, a oír lo que pasó en la ciudad Abre el ángulo de lo que enses más Sentirás ilusión, una nueva emoción Te harás un lugar Lo que necesitas es amor Hola, buenas Hola, soy Pepe ¿Qué Pepe? Pues Pepe, Pepe Navarro Si queréis C-C-Mazador de Mico No tenemos que hacer que mandar un SMS Hola, buenas tardes Hola, ¿quién eres? Soy Pepe, Pepe, ¿qué Pepe? Pues Pepe, Pepe Navarro Tengo una gran cabeza ¿Cómo? Eh, Pepe, dime quién eres, anda ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Tus aficiones? Yo era presentador Y hoy día soy productor de dos canales de la tele Tengo cuartos y más cuartos Y si hay que cocinar Pero el señor Bertiloborn Sí, bueno, pues entonces podemos hablar Tú y yo Bueno, cocinar no es que cocino yo, eh Pero lo de los cuartos me interesa Yo tengo cienes y cienes de cuartos La publicidad, los que no nos viene ¿Y qué cadena llevas? Si se puede saber ¿Cómo? ¿Qué cadena llevas? ¿Qué monopolio? Todas ellas, todas ellas Todas ellas Tengo muchos cuartos Seguro tengo que preguntarte una cosa Tengo que preguntarte ¿Cuál es tu ideología? Bueno, entonces bueno Quiero que lo dejamos, eh Buenas tardes Buenas tardes Bueno, bueno, bueno Yo salí venadita Pero tiene que hablar sobre la cita Nuestro experto en cita El señor Don Lili Bueno, bueno, bueno Espera, espera ¿Cómo has dicho? ¡Hola! ¡Don Chuelte! ¡Don Chuelte! ¿Qué tal? Bueno, he visto un poco ¡Sosa! ¿Cómo lo va? La cita Es que traes una gente que no conoce la chica tan jovenzuela Lili, 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 Lili ¿Lili? ¡Lili! ¡Guarra! 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 ¡Cómo me pones, Lili! ¡Me gustan las lorzas! ¡Qué bien! ¡Me encantan las lorzas! Uy, qué bonito, me recuerda, mira, ahora que has traído a Pepe, tengo un parecido a Crispin Klander, pero en... ¡El guarro! Bueno, a ver si me consigues una cita, la próxima vez o en futuras, con esta chica. Sí, Lili, sí. Que me pone mucho, pero mucho. Vicioso. Eres un vicioso. Mucho. ¿Cómo va? ¡Mucho! ¡Vicioso! ¡Me encanta la guarra! La cita, la cita no fue bien, no fue bien, nunca va bien, pero dentro de menos de su tiempo habrá una o no, una de lave que verás que bonita va a ser y eso. Así que, nada, buenas tardes. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!